Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Dice Felipe. ¿Y Felipe? ¿Y Felipe? ¿Y Felipe? ¿Cuántos balazos son un ratatata? Yo no sé de balazos. Eso que lo responda usted. Que es el que recibe amenazas. ¿Cuántos balazos son un ratatata? Ratatatata. Vamos a ver. El primer ra. Digamos. Estamos hablando. No. Es que estamos hablando de una ametralladora. Primero que nada. Cuando hablamos de ratatatata. Hablamos de una onomatopeya. Provocada por una ametralladora. Mínimo una 47. Por lo tanto sería una. Onomatopetrayadora. 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 Sí. Ok. Entonces. Entonces. El primer ra. Corresponde a la primera detonación. Cuando usted jala. Entonces ra. Ok. Ahí va un balazo. No. Yo creo que el ra. Es más como nada más la jaladilla. El gatillo. Como ra. No. Pero es que el jalillo. Ra. El jalillo no se gata. No. El jalillo no se gata. El gatillo no se jala. Y suena la ametralladora. O sea. Suena. Suena porque sale un balazo. Conmigo sí. Suena porque suena el aire. Cuando lo jalo pa. Porque ma. De esa hora yo la tiro rápido pa. Guau. Qué forzado estuvo ese. Yo, yo, yo. Yo rompo el. Ahí dicen. Yo solía vivir en Tibás. Yo algo sé yo. Por favor. Sí. Tibás como si fuera. Todos los barrios. Madre. Todos los barrios. Hay balazos. Este es el barrio más fresa. Usted ha escuchado un balazo ahí. Lo que pasa es que lo único que cambia es la calidad de las pistolas. Sí. Un barrio más fino. Pistolas más finas. Un barrio más fina. Y a veces suena como con silenciador y bonito. Y suena como con un. Y tiene al final un dejo metálico. Sí. Cuando caen. De plata. Cuando caen. Porque dependiendo ya los casquitos vacíos. Cuando caen al piso suenan como más, como más finos. Cuando son digamos en lindora. Cuando caen los cascos al piso suenan como. Plin. Ajá. Plin. Y caen en cámara lenta y todo así. Plin. Plin. Como en las películas de acción. Ok. Que caen los cascos en cámara lenta y el piso y rebotan. Ajá. Como en Breaking Bad. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero yo no tengo un nombre cinematográfico para eso. No, pero en bares pobres no. En bares pobres caen un poco de balas y los cascos. Y lo único que tenemos son las tomas de Teletica al día siguiente. Diciendo que hubo una balacera al día siguiente. Que hubo una balacera. Ajá. Y los casquillos ni siquiera los han barrido. Cuando es balacera en un lugar fino. Si tienen a una gente audiovisuales de una vez lista para filmar la vara y todo. Que quede todo bonito. Claro, claro. Eso es lo que pasa. Y de una vez un mayordomo con una escobita chiquitita recogiendo los casquillos con una palita. Sí, sí, sí. Que ahí no se llama Alfred. Se llama... No, en el barrio pobre se llama Wilfrido. Wilfrido, el mayordomo. En el barrio pobre no van a tener un mayordomo. Usted no sabe cómo se manejan las cosas ahí. Ok, ok. Alex dice que son tres la ra... Cómo mierda, madre. Son tres más uno menos la raíz cuadrada de cinco, madre. Menos la raíz cuadrada. Pensé que tenías una respuesta, madre. O sea, solo eso me jodió el cerebro, madre. Ok, suave. Ya dejamos de hablar estupideces y contestemos cuántos balazos son. Yo creo que aquí el problema es debatir sobre si ra cuenta por balazo. Ra cuenta como balazo. Es el primero. Ra, ta, ta, ta. Ok, entonces vamos a ver. Ra, ta, ta, ta. Ra, ra, primer balazo. Digamos que ahí, como es un ra, digamos que se fueron con el primer... Primera detonación dos balas. Por lo menos. Es que acá yo creo que... Son tres más. Podemos hacer un debate si quiera. Son tres más. Porque... Yo digo que son cinco. No, no, no. Un máximo de cinco. Madre, no, madre. Madre, porque... O sea, ok, aquí están los balazos, ¿verdad? Y son ra, ta, ta, ta. Ajá. O sea, pero ta son tres hijueputas. Que son exactamente... O sea, son iguales. Sí, tres. O sea, ta uno, ¿verdad? Ta dos. ¿Estamos claros con eso? Ta, ta. A mí es que me puede explicar eso, entonces... Sí, dale, dale. Ok, ta uno, ¿verdad? Ta uno. Ta es dos. Ta dos. Y ta tres. Ta tres. Ta tres. Ta tres. O sea, hay tres ta. Tres. Entonces, vamos, para poder explicarme bien, voy a cambiar los ta por uno, dos y tres. Ajá. ¿Verdad? O sea, pero son los mismos ta. Ajá. Ok. Entonces, ra es único. Es único, pero es un balazo. O sea, si vemos una célula, es el núcleo de la célula, mientras el resto son putadas que lo rodean, pero no son lo mismo. ¿Estás explicando los balazos con una célula? Con ciencia. ¿Con una célula? Sí. ¿Estás explicando ratataca? O sea, es que yo tengo que meter ciencia en todo, entonces, o sea, estoy metiéndole ahí la célula. La célula es el ra, mientras que todas las mitocondrias y las helicornias y las ARN y ADN y RSA y VHN y VHN y UHS y VHS. Ajá. Todos esos forman parte de la, de la, de la, o sea, ok, de la célula. Ajá. Entonces, obviamente ra se separa de ta-ta-ta. Ajá. Ya. Pero, ¿ra es un balazo o no? O sea, no, o sea, podría serlo, porque como es célula madre, se podría transformar en ta. Ajá. Pero. Ok, ¿cuántos, pero Pérez, cuántos balazos son? O sea, ¿válidos? O sea, en mi cabeza, después de analizar, verá esto, o sea, creo que Neil deGrasse Tyson había dicho algo en un momento de que, de que ta-ta, porque él es Tyson. Su apellido es Neil deGrasse Tyson, o sea, ta-ta-ta, Tyson. Entonces, yo creo que aplica para tres ta, porque es ta-ta-ta, tres balazos. Son tres balazos, nada más el ra, entonces no cuenta. Exacto, es que, o sea, el problema es que aquí se equivocó, se equivocó Felipe. Ajá, se equivocó. Porque si Felipe hubiera preguntado cuántos balazos es el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, que son los siete tas de jirafales. Ok. Pero como el mano mencionó los siete tas de jirafales, se fue por el ra-ta-ta-ta, que son solo tres. Son solo tres balazos. Entonces, con jirafales está claro que son siete tas. Ajá. Pero acá yo me inclino que son tres y uno en potencia. O sea, es un balazo en potencia. Ok, está bien. Como yo soy positivista de ciencia, entonces yo diría que son cuatro. ¿Eso qué es? Porque para mí es algo que va a ser. ¿Que es positivista de ciencia? Sí, porque si algo se demostró es que los científicos dicen que va a pasar algo y pasa, como pasó con el COVID-19. Entonces, si este ra va a ser bala, prefiero que sea bala ya, entonces vale por cuatro. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias. Ok, Felipe, no sabemos cuántos balazos son un ra-ta-ta-ta. Entre tres y pasate de barrio, güey. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfrute todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número uno de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos FUTV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!